Hola, aquí hago un paneo de los elementos que utilizo para mis infusiones, para el mantenimiento de mi voz y los mates de mamagladis en parque. Manzanilla, cedrón, ajenjo, clavos de olor, salvia, tenemos pimienta en grano negra, peperina menta, cardamomo, miel pura, en mi caso le agrego un poquito de propóleo, en este caso con eucalipto, y aquí ya la infusión terminada, preparada, tiene también hojas de buscapina, tiene poleo y tiene cúrcuma y jengibre natural. Picadito, un poquito, también que hace mucho bien, nos estaría faltando el certal que está en camino y muchas otras hierbas que se producen aquí. Namaskar.